Hace todo lo que puede. Yo me ocuparé. Está bien. ¡Jack! ¡Jack, soy yo! Jack, ¿cómo está? No puedo deshacer el nudo. Tranquilo. La ayuda ya viene. Ya no la necesito. Yo ya no. Ayúdeme. Por favor. Está bien. Está bien. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿El capitán ha sobrevivido? No lo sé. Quizá se hundiría con el barco. Yo, yo, yo quiero... ...mi... ...mi mujer... ...que se vuelva a casa. Tranquilo. ¿La tierra? Muchísimo. Sí, tranquilo. Muy bien, muy bien. Dígaselo. Steve. Tranquilo, por favor. Tranquilo. Sí. Por favor. Tranquilo. Dígaselo. ¡Mierda! 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 Calma, calma, calma. Tranquilo, tranquilo. Que no me puedo ir a casa. Tranquilo, tranquilo. Quieres estarme.